El de la nueva El de la nueva La phoia La phoia La phoia La phoia Cilínicoooo Hermano, en la batalla no lo peguen, por favor Por favor, colabore con el horror Pues que fue, que fue, que fue Oh que fue Estás matando a alguien, atrás feo Ok, vamos a ver quien empieza Azul, Negro Ya no se ve eso Negro empieza letras Ok La temática Series famosas Series famosas Empieza letras Cinco salidas, cuatro por cuatro Series famosas DJ suéltalo En cuatro veinte, la mano arriba Que se siente, mano arriba Dicen letras En tres, dos, uno Tiempo Voy a matar al que tengo aquí enfrente Porque yo no lo considero un imponente Él grita mucho toda la batalla Yo prefiero disfrutar el silencio Del inocente Los inocentes no va bien Yo grito porque dentro de mí tengo el cien Vas a perder mal Estás bien, en pocas palabras Te quedaste sin tus friends Oh, sin mis friends, pero calla Yo me quedo sin friends Pero son friends de batalla Es que yo le explico sin nivel Es dentro de la tanta hierba Que su casa es de papel En mi casa es de papel Alcanso está loco No como comer limp Pero si conozco a Tokio No me equivoqué Maldita porquería Es que se quedó en la gran teoría En la gran teoría te voy a explicar Que Big Bang Theory Pero llegó aquí el Big Bang Yo te voy a matar Y te vas a ir en un barco No eres escobar No me vas a ganar narco Narco se siente Yo mala fu No, ni la tengo en mi mente Se cree fuerte Este oponente Es Evolvil Superman adolescente Ay, pero calla Superman adolescente Porque la quien tonita No me ha dañado siempre A este lo mato Y es como The Guru Esta serie O ya te gana Juru Te gana Juru Por favor Ponle Puche No me gana Juru No piensa como Tuche Además Yo te explico Ya perdiste Tranquilo Al fondo hay sitio Al fondo hay sitio Al fondo hay sitio Tú también Ya perdiste Apúrate Al fondo hay micro A este yolo mato No rapea Porque puede Moves en HD Cuatro capas Sus paredes Ay, ay, ay ¿Qué ha pasado? Que me gana Solo es un retrasado Además No lo nota Se pasó de Vilches Le dicen la Carlota Le dicen la Carlota Pero este no reacciona Tú eres hija del Vilches Pues te pasas de bocona Oye, mi hermano Te va a dar de sangre Y hoy ya te van a la selva Junto a la gran sangre Tranquilo Que no está el dragón Enseguida Aprende a rapear A conectar en la movida Ya perdiste Te lo digo enseguida Pero tranquilo, hermano Así es la vida Tiempo Letras contra el lírico Series famosas Decisión del jurado A la cuenta de Tres, dos, uno Es una réplica Ahora empieza el lírico Trap Tres alías Cuatro por cuatro Sangre Lírico 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 Cuatro veinte Cuatro veinte Manos para arriba Todos, todos, todos Cuatro veinte Manos arriba Lírico Lírico Está Lindo en Tres, 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 uno Entendos y los matos porque solo aquí me jode Quiere que saque los blocos mi puta Porque yo rapeo como los mejores Desde la selva Aprende de errores Hoy día el otorongo Canta el gallo de Miraflores La cagaste La cagaste La cagaste No me dices tarde Este rap Pero es malo Y para nada Soy confiable Yo tengo un error Es un error muy grande Tú también fuiste un error Pregúntale a tu padre Pregúntale a tu madre Eso es que lo que pasa Pues el error cabrón Lleva un pan para su casa Así que no me jodas Porque me destruyo Así de ser el peor error Al mejor orgullo Orgullo, orgullo Me lo dice el cabrón Un pan para su casa Qué poco cabrón Un pan para su casa Y para su habitación Un pan para su casa Un paquete para mi mansión Ay, este solo quiere una mansión Porque este quiere fama Porque nunca la luchó Porque nació en su cama Qué es lo que pasa Me pregunto a mi rap Yo no quiero fama Quiero mi tranquilidad ¡Tiempo! Cuéntenos, famos, paralíricos Y letras Decisión del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Eletras! Cuéntenos, famos, paralíricos